En la orilla de carpas un abrigo Juan, Pablo nos invitó. Un diácono y su esposa, invitados, nos acompañó. Los niños subían las escaleras, había tanta emoción. Todos felices, aunque no se puede, con tres aves se come diecinueve, que con todo arrasó. ¡Feliz cumpleaños, padre Carlos! ¡Feliz cumpleaños, Carlos Eduardo! Sabes que te queremos todo de pueblo. Te vas y dejas la huella aquí, porque te queremos. Te cambiaron de parodia, pienso, no impide, iremos a verlo. Para escuchar la risa que haga en los domingos, primero Dios, allá nos veremos. ¡Feliz cumpleaños, padre! Igual donde estés, padre Carlos, Dios te bendiga, pero ahora y hoy estamos festejando. En la casa de Juan, Juan Pablo es la esposa amable, Señor. Vamos a festejarlo. ¡Feliz cumpleaños, padre! ¡Feliz cumpleaños, Carlos! ¡Feliz cumpleaños, Siempre! Usted siempre es de nuestro agrado, por su escribe estos versos, para usted solito, y para quien nos escuche esta vez, es sincero amigo, mi hermano, mi amigo, recuerda que siempre donde vayas yo. Yo te, si no te miro, te escribo.